Quisiera comentar dos cosas, además de saludar la presencia de los amigos de Guadalajara, en Tlacotepet, debo decirles que Alberto es un presidente municipal joven, digo, ustedes lo pueden ver, pero es especialmente relevante ese tema porque Tlacotepet, el municipio de Doro Castillo, es uno de los municipios más pobres, yo creo, que del país, si no alguna, es el municipio, el único municipio serrano que tenemos en Tlacotepet, es el corazón de la sierra, es un municipio con una pobreza devastadora, alrededor de una belleza realmente animática, y lo digo porque tiene el primer lugar desafortunado de ser el lugar, no me haré una introducción de amapola, no me haré una introducción de marihuana, perdón que lo diga el presidente, pero lo quiero poner en contexto de que ahí es a donde tenemos que ir. Bueno, retomo la invitación que nos hacía el presidente, debo decirle al presidente Mario, que con Fidel de Mérichis, senador por el municipio, por el estado de Morelos, y con Isidro Pedraza, senador por el estado de Hidalgo, hemos venido comentando realizar un evento, tal vez todavía no está todavía afinado, ellos están organizando eventos en favor de la alimentación, y cuando nos preguntaban a Sofía Ramírez de un servidor en donde debiera de ser, donde pudiéramos hacer una gran reunión de parte del Senado, ofrecíamos que fuera en el libro Castillo, lo digo porque el presidente ofreció, la reunión ofreciendo que podamos ir para allá, la verdad es que la solución de ese tipo de problemas, pues solamente se soluciona con carreteras, con caminos, se soluciona con inversión, se soluciona con que llegue la electricidad, y bueno, presidente, ha sido muy enfático con un liderazgo muy particular que no habíamos tenido ahí en esa parte de la sierra, regularmente es otro perfil el de los presidentes municipales, y creo que puede ser una muy buena oportunidad para que el Senado de la República en pleno, organizando estos foros que se están haciendo en favor de la alimentación, en el contexto nacional de la estrategia contra el hambre, pudiéramos hacer algún evento. Lo retomo de lo que decía el presidente, y lo quiero usar como un vínculo de una pregunta que quiero dejar en el aire, tal vez en el ánimo de lo que decía el señor presidente municipal, para construir a partir de esta reunión. El día de antier o ayer fue nota internacional, la relación que tiene mujeres españolas en el municipio de Acapulco, el tema de seguridad en particular en Guerrero ha sido especialmente delicado, aquí está nuestro presidente, igual en Agüehuepan, hace tres semanas se levantaron en armas vecinos de la comunidad de Agüehuepan para generar una dinámica de autodefensa, esto ha sido mediáticamente visto en Ayutla y en varios lugares. Cuando arrancamos la plenaria, yo comentaba que un servidor junto con Sufío Ramírez, incluso coordinados con el gobernador Ángel Aguirre, teníamos pensado hacer una presentación de una iniciativa para conformar las policías comunitarias y vecinales, hemos venido trabajando en esta idea, y me parece que retomando el espíritu de esta reunión, pues es ahí donde la izquierda, con una visión municipalista, con una visión claramente federalista de avanzada, debemos de encontrar en este espacio de reflexión, respuestas puntuales a dudas que van a estar en la discusión legislativa durante el presente semestre. Está la discusión, ya empezó en el estado de Guerrero, no sé si en otros estados, sobre el mando único, y entiendo que aquí se han planteado cuestiones en contra del mando único. Solamente lo quiero dejar un poco en contexto para no irnos hacia los lugares comunes, sino, y desde el reflejo de la situación grave de inseguridad que vive el estado de Guerrero, me parece que tenemos que aportar desde la izquierda visiones nuevas, proactivas, que se coordinen bien con las autoridades municipales, y que garanticen al mismo tiempo mejores capacidades de fuego y de inteligencia, frente a quienes hoy ocupan vastas extensiones del territorio. En Guerrero tenemos un problema gravísimo de cobro de piso, de extorsiones, de secuestros, que no son particulares de Guerrero, son en la nota de cada día, desde Michoacán hasta el Estado de México, que recientemente ha evidenciado un colapso en esa situación. De tal forma, yo quiero solamente dejar una aportación aquí en Alman, para que dejemos en construcción dos ideas. Sin duda alguna, el debate, o la mesa de trabajo que puede armar el PRD y las fuerzas de izquierda, en torno al debate fiscal, va a ser importantísimo, con la finalidad de poder jalar planteamientos astutos, como el del senador Raúl Muero, que plantea de todo el dinero, de todo el presupuesto, un tercio, un tercio, un tercio. Hoy, pues no es la condición, hoy es 85, 16, 80, 16, 4, en cuanto a cada peso recaudado. Pero, ¿cómo podemos poner al frente, especialmente en el tema de seguridad, que es el que quiero contar mi comentario, una lógica de coordinación, no solamente presupuestal, sino de efectividad, y de capacidad de resolver los problemas que hoy no estamos resolviendo? Porque yo le quiero preguntar aquí a los presidentes municipales, si verdaderamente cuando llegan los representantes del crimen organizado, tienen capacidad de darles una respuesta como autoridad. Entonces yo creo que sí tenemos, más allá de la formalidad, hoy la oportunidad de hacer una discusión realmente seria, que ponga desde Tlacotepec cuestiones de fondo en cómo resolver, ya iba el presidente de Tlalbáfan, perdón que lo cite, pero ahora le tocó, precisamente, que los compañeros, bueno, compañeros, que fue la raza de los templarios, lo sacara precisamente en un video, pero lo quiero poner en contexto, porque ya son las normas reales, salir con una discusión muy deforma, y no encontrar en este foro una capacidad de respuesta del Senado de la República, que con creatividad y no de las políticas públicas, fortalezca las arcas de los municipios, y les dé capacidad de fuego e inteligencia, entonces no va a estar realmente entrando en el toro, y va a ser otra vez un lugar común que es de la izquierda, de al pasar y no de ser. Gracias, la presidenta de Sembólica Veracruz. Gracias, pues es un honor.